hola tiktok cínicos de cielo y saludo de esta forma diciendo tiktok cínicos de cielo porque este es un vídeo sobre tiktok es un tutorial de cómo salirse de un live compartido en tiktok ya que hay gente que empieza a decir de aquí cómo se sale y demás y bueno pues viendo pues que hay bastante gente que no sabe salirse de un live de estos compartidos ya sea con una persona con dos o con tres pues aquí lo voy a explicar fácil y brevemente y bueno espero que compartáis para que a más gente le ayude y demás y bueno no me voy a enrollar más y empiezo bueno aquí en esta pantalla en esta captura que he hecho no es un vídeo es una captura como podéis ver estoy yo estaba en live me estaban dando una paliza en una batalla como veis 135 a 0 y bueno eso es otra historia y bueno pues imaginaros se le llama también hacer la avioneta por cierto lo de irse así sin más se dice hacer la avioneta recordad que si salís en medio de una batalla perderéis la batalla y hacéis perder a la pareja con la que estéis así que bueno lo más indicado es salirse pues cuando ha terminado la batalla y esas cosas bueno empezamos pues ahí abajo lo voy a señalar sacamos el pincelito como veis ahí hay dos aritos uno rojo otro azul donde bueno ahí pone anfitrión abajo o lo que parece ser que pone anfitrión aquí es aquí os lo señalo con el pincelito para que sepáis pues pincháis ahí pincháis ahí y os va a salir lo siguiente aquí veis pues que os van a salir las personas que estáis en el live incluido pues tú yo por ejemplo ahí me veis tocínico de cielo por si me queréis seguir en tiktok ahí estoy el primero me llamo igual que aquí en youtube y bueno pues una vez que estamos aquí arriba a la derecha veis que hay otros aritos pero negros y con una x aquí lo veis y sólo tenéis que pulsar ahí y bueno pues tiktok os dirá seguro que quieres salir y demás y entonces pues le das a aceptar y pues ya te saldrías de ese live y bueno tocínicos de cielo espero que este vídeo uy que no he quitado el pincel pues le sirva de ayuda a mucha gente que bueno pues que se queda ahí como qué hago con mi vida que no que no sé salir de aquí y bueno compartidlo para que más gente lo sepa compartidlo con vuestros primos hermanos y demás que pues quizás pues se queden atrapados en un live porque no sé no saben salir conozco casos que han reiniciado el móvil porque no saben salir y bueno es fácil pero claro si algo no lo sabes pues no es fácil no pues la cosa es que se aprenda y bueno y aquí pues para eso he traído este sencillo tutorial y bueno tocínicos de cielo pues con esto espero haberos ayudado espero que bueno si estáis viendo el vídeo en tiktok que me sigáis si lo estáis viendo en youtube que le deis a like que os suscribáis si no estáis suscritos y bueno compartes mucho el vídeo para ayudar a más personas nos vemos en el próximo vídeo chao pescado